Desde que no estás aquí Desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada Que aquella mirada que guardo de ti Un corazón de papel Pintado de escarrafa Una moneda en el mar Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Lejos de tu voz y tus palabras Aún sigue aquí Las huellas de tu paso por la casa Las llevo en mí Y el aire tan sutil de tu perfume Que pide entre los pies de mi cama Me enviaria el amor Y arrastra el amor Desde que no estás aquí Desde el principio del fin Voy recorriendo las calles Y rodando, y rodando, y rodando Y mostrando tu voz Desde que no estás aquí Desde que no sé vivir Parece que el tiempo vuela Y nada consuela Suena brillando por ti Una mañana sin sol Un día sin minutos Una verdad sin razón Así fue nuestro amor Estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue La luna no entrará por la ventana Si tú no estás Seré como una estrella que se afaga Si tú no estás Ya nunca volarán las colombinas Y ya nunca sonreirá la madrugada Si tú no estás No hay nada amor No hay nada Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer Esta mujer se funde, se funde, se funde Esta mujer, esta mujer, esta mujer Desde que no estás aquí Desde el principio del fin Voy recorriendo las calles, rodando y rodando, buscando a todos Desde que no estás aquí Desde que no sé vivir Parece que el tiempo vuela y nada consuela mi llanto por ti Una mañana sin sol, un día sin minutos Una verdad sin razón Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque Esta mujer, esta mujer, esta mujer La luna no entrará por la ventana Esta mujer, esta mujer, esta mujer En tus palabras Aún sigue aquí Y las sueños de tu paso por la casa Las llevo en mí Y el aire tan sutil de tu perfume Que vive entre los piegues de mi cama Parece que el amor Parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti Un corazón de papel, pintado de escarrafa Una moneda en el mar, así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Desde que no estás aquí Desde que muero por ti Parece que el mundo gira y gira y gira Sin norte ni sur Desde que no estás aquí Desde ese 13 de abril